¡No, mamá, Martín, no me voy a puta quieto! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡Uh! Sin di no, sin di no. ¡Ay, sin di no! ¡Martín como puta mierda! ¡Má, no, macho así, no, macho así! ¡Ay, no, 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 no! Yo sé que estoy montando y mataculito. ¡Ay, que se pare! ¡Ay, no, Martín, no! ¡Ay, señor! ¡No, no, no, no! Y yo sabía que me indio, sé que este hijo de puta penón que me era enterrado ahora montándome en el otro, pero me lo tienes que mamar en reversa. No valía vergonos reales. Ay, Dios bendito, mamá, vos por qué no me dejaste en la casa, ay, mamá, mamá. No, 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 no. Cindy, Cindy, quédate quieta. No come mierda, Ernesto, puta. No, 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 no. Ay, hijo de puta. No, 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 no. Ay, Señor, bendito, ay, yo no vuelvo. Ay, no, a mí. Ay, mamá, Dios, no trazarme, hijo de puta. Estaba legando contra mí este perro. Por eso bien estás ahí, no, ay, no. Ya. Ya, ya, casi, basta un minuto. Cindy, vas a estar, te faltaría. No, 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 no. Gracias. 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 Gracias.